Gracias y muy buenas noches a ustedes que están pendientes de Notifides. Comenzamos el segmento contándoles que ha salido un prototipo muy interesante llamado Print Case, que es una carcasa que se adhiere a nuestro smartphone para realizar un revelado de fotografías de manera instantánea. El dispositivo es capaz de almacenar 30 hojas de papel fotografía y sobre su tiempo de impresión tarda solo 30 segundos en imprimir lo que usted desea. Por ahora, solo es un prototipo pero podría estar a la venta en el 2015. La tecnología de teléfonos inteligentes nos proporcionan un gran número de aplicaciones interesantes que podemos explorar gracias a sus pantallas táctiles y a nuestros dedos. Pero, ¿qué hay de las personas discapacitadas que no pueden hacer uso de sus manos para explorar este tipo de tecnologías? Con este fin nace el Proyecto Sésamo, un smartphone para personas discapacitadas que no pueden hacer uso de sus manos. Y gracias a su tecnología de traducción de movimientos y reconocimiento de voz, podremos utilizar la mensajería, llamada de voz e inclusive podremos publicar en las redes sociales y jugar. Entre otras noticias, un niño de 6 años logró pasar una difícil prueba de Microsoft. Ayan Kereshi es un niño de solamente 6 años de edad, pero ya tiene avanzados conocimientos sobre tecnología y más que nada en las computadoras. Y eso es algo que incluso una gran compañía del sector como Microsoft ha reconocido. Cuando tenía solo 5 años de edad, Ayan logró pasar una difícil prueba del gigante del software y obtuvo una certificación de técnico profesional. La compañía Samsung también ha dado a conocer un ambicioso proyecto. Se trata de Project Beyond, una cámara de 360 grados que tiene la tecnología para capturar contenido en HD y 3D, siendo capaz de imitar la vista de una persona a tal grado de representar exactamente las dimensiones de alguna escena. Esta dimensión es catalogada como la primera cámara de este tipo en todo el mundo. Con esta información me despido deseándoles una feliz semana y les espero el próximo martes para seguir conociendo el mundo de la tecnología. Para Noticias Fidelis les informó Ryan Ramos.